Mi nombre es José Chatrug y quiero compartir con ustedes mi adhesión a la organización InfanciaCompartida.org que es una organización que justamente apoya los derechos de los niños para compartirlos, para poder disfrutarlos en familia. No tienen que ser rehenes, no tienen que estar obligados a estar con uno o con otro padre, sino que tienen que compartir y disfrutar su infancia. Así que desde acá les mando un beso grande a la organización y vamos por los derechos de los chicos. Adiós. Gracias.